Suratul Kauzar Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ciertamente, oh Muhammad, te hemos concedido el río Kauzar en el paraíso. Reza pues a tu Señor con una fe sincera, y ofrece sacrificios mencionando su nombre. En verdad, quien te deteste, será privado de todo bien.